Hola que tal amigos de WCN Televisión, es un gusto coincidir de nuevo y en esta ocasión la siguiente cápsula va enfocada hacia un personaje que hizo historia, ya que es considerado como el único mexicano a bordo de lo que en su época fue el barco más grande e imponente, el Titanic. Acompáñenme a disfrutar de la siguiente cápsula para saber un poco más acerca de Manuel Uruchurtu, o también conocido como el Caballero del Titanic. Nacido el 27 de julio de 1872 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, Manuel Uruchurtu Ramírez fue un abogado, senador y político mexicano, conocido por ser el único pasajero de esta nacionalidad perecido en el desastre del RMS Titanic. El joven Uruchurtu viajó a la Ciudad de México para estudiar abogacía, contrajo matrimonio con su compañera de estudios la aristócrata Gertrudis Caraza y Landero, con quien tuvo siete hijos. A finales de marzo de 1912 o principios de abril de ese año, Uruchurtu, hospedado en el Hotel París, recibe la visita de Guillermo Obregón, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Obregón había pagado un poco más de 27 euros por un boleto de primera clase que le permitiría navegar en el lujoso trasatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural, pero había cambiado de parecer y deseaba intercambiar boletos, a lo que Uruchurtu accedió sellando así su suerte. Guillermo Obregón viajaría en el París y Uruchurtu en el Titanic con el boleto número PC-17601. El 8 de abril Uruchurtu fue invitado a una fiesta y el 10 del mismo mes envió a su madre en Hermosillo una postal diciéndole que la foto se trataba ni más ni menos que del barco en el que viajaría, que llegando a México la visitaría en Hermosillo para platicarle todo acerca del viaje en el famoso barco. Ese mismo día en Chemburgo, él abordó el Titanic junto con 273 pasajeros más. Tras el naufragio de la nave, Uruchurtu fue subido al bote salvavidas número 11 gracias a su estatus de diputado en visita oficial. Una vez a bordo observó una dama inglesa que viajaba en segunda clase de nombre Elizabeth Ramel Nye de 29 años, quien suplicaba ser incluida en el bote salvavidas alegando que su esposo e hijo la esperaban en Nueva York. Los oficiales se negaron a dejarla subir al bote ya que estaba a su máxima capacidad y pondría en peligro la estabilidad de este. Uruchurtu abandonó el bote salvavidas y cedió su lugar a la dama pidiéndole que en caso de que muriera visitara a su esposa y familia en México, tanto en Hermosillo como en Jalapa, para hacerle saber sobre sus últimos minutos de vida. Nye salvó a su vida al ser rescatada, no así Uruchurtu quien falleció en el hundimiento del Titanic, su cuerpo nunca fue recuperado. Tiempo después se descubrió que Elizabeth Ramel Nye había mentido ya que no estaba casada ni tenía hijo alguno, no obstante la mujer cumplió su promesa y en 1924 viajó a Jalapa, Veracruz a investigar de la viuda de Uruchurtu y contarle los últimos momentos de su marido. Y es así como este caballero no solo dio paso a un asiento común a bordo de un pequeño bote salvavidas, sino a un gran acontecimiento que hasta el día de hoy ha marcado un antes y un después haciendo historia. Para WCN Televisión, yo soy Diego Armando Paco.